¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al Soy del Básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy tenemos que hacer un nuevo episodio de la jornada ACB. ¡Comenzamos! Y estamos aquí Pablo, un día más, cuarto episodio de la jornada ACB. Una jornada Pablo que nos ha dejado que 11 años después no hay ningún equipo invicto. Pues esta no me la vi venir, la verdad, porque es un poquito contradictorio el decir que lo hemos dicho bastante... ¡Uy, un segundito Carlos, que tengo aquí un poquito la cámara torcida! Habíamos dicho que el Madrid, por ejemplo, tenía una de las mejores plantillas de los últimos años, que el Barcelona también seguía en esa misma línea y un poquito todo. También Baskonia tiene un equipazo este año. En fin, que hay jugadores, digamos, que el nivel de los más grandes, por decirlo entre comillas. Ha subido y resulta que 11 años después nos encontramos sin ningún invicto en las primeras cinco jornadas. Eso también habla muy bien de lo que ha subido el nivel de la clase media e incluso de la clase baja. O sea, yo creo que hay equipos este año que van a estar peleando por el descenso que a lo mejor hace 11 años habrían estado luchando por meterse en playoff. Lo digo, digamos, muy convencido de ello. Así que es una gran noticia para la ACB que después de unos años quizás un pelín bajos, parece que vuelve a remontar y que vuelve a haber competitividad en la ACB. Sí, luego también es importante que equipos como el Lenovo Tenerife están muy arriba y que es capaz de competir de tú a tú a equipos Euroliga como Barça, Madrid y tal. Y luego también los equipos estos que dan la sorpresa, ¿no? Copilán Granada, Bilbao Basket, Río Breguar, ¿no? Son equipos que también potencian este tipo de cosas de la invatibilidad, ¿no? Y yo creo que está bastante bien porque le da mucha competición a la ACB, siendo que es una liga que siempre están predominando Madrid y Barça. Sí, claro, porque al final también tenemos que tener en cuenta que la subida de nivel en la Euroliga también afecta a este tema de cosas. Porque evidentemente tenemos que entender que el Madrid viene de una doble jornada de Euroliga, el Barça lo mismo, Valencia y Basconia más de lo mismo. Es decir, que tienen partidos también cada vez más duros entre semana, pero no solamente los de Euroliga. Es que el nivel de la BCL ha subido exponencialmente y el nivel de la Eurocap no diría que ha subido, pero tampoco diría que haya bajado mucho. Con lo cual, todos los equipos que juegan competiciones europeas tienen un desgaste a nivel físico, a nivel mental, digamos, a nivel viajes entre semana, que luego lo pueden llegar a pagar durante el fin de semana. Pero bueno, yo estoy encantado. No sé qué opinarás tú, Carlos, pero yo estoy encantado de que ya no haya invictos, de que esté la cosa un poquito embarrada por arriba, incluso por abajo ya ni te cuentas, pero es que por abajo ya se presupone. Yo estoy encantado, porque últimamente hay mucha más competición, como has dicho, en la zona baja sobre todo, que es que cada año se vuelve más loco lo de todo el descenso. Y vamos a ver este año por qué está muy interesante. Y Pablo, podemos dejar por aquí los resultados de la jornada, porque ganó Murcia, tremendo partidazo ahí contra Manresa, ganó Breogán a Bilbao Basket, ganó Fuenlabrada en Zaragoza, ganó Gran Canaria, ganó Girona con esa primera victoria ante el Real Betis, ganó Barça al Lenovo Tenerife ahí de dos puntos, ganó Valencia Basket en la prórroga, vaya tremendo partidazo, ganó Badalona Unicaja y se llevó el victorio en Basconia ante el Real Madrid en el Buesa Arena. Y Pablo, vaya pedazo de jornada, porque tenemos partidos bastante, bastante interesantes. Bueno, digamos que el colofón a una grandísima jornada ya fue un duelo a nivel Euroliga, que desde luego no decepcionó y que luego vamos a comentar un poquito los detalles de ese encuentro. Si te parece, Carlos, por no meterme en nada que vayamos a comentar después, porque soy así y al final acabaré chafando todo lo de después, vamos a pasar ya a los menos, ¿no? Los menos de la jornada. Sí, pasamos a los menos de la jornada porque hemos metido ahí a casa de Monzaragoza, que va 0-5, es el único equipo que todavía no ha vencido y que obviamente va colista, ¿no? Después de esa derrota, de esa victoria de Girona. Luego el Real Betis, Pablo, que es que perdió contra Girona en un partido en el que compitieron bastante poco y en general se le está viendo bastante mal. Y luego el Real Madrid, ¿no? Que palmó contra Basconia y que como ya comentamos ayer en el vídeo de la Euroliga, se les está viendo bastante, bueno, de una forma que no esperábamos, ¿no? Primero, Pablo, casa de Monzaragoza. Sale el entrenador, sale el director deportivo, llega Porfirio Fisac, ¿no? Parece que va a hacer cambios, tal. Y bueno, pues se enfrentan ante Fuenlabrada, un partido que es que era a vida o muerte prácticamente, ¿no? Un partido que se disputó en varios tramos del partido y que la verdad dio una sensación de tener un nivel bajísimo en ambos equipos, ¿eh? La realidad es que fue un partido justito de talento y que, bueno, al final supo resolverlo Fuenlabrada tras varios fallos de casa de Monzaragoza. Bueno, pues sí, a ver, la semana ha sido caótica la semana pasada en Zaragoza. Se anuncia la destitución de Martin Schiller, posteriormente se anuncia la dimisión de Tony Muedra, el director deportivo, es decir, cuando Tony Muedra ve que su apuesta en verano que era de entrenador va a ser destituido, decide marcharse él, no le echan, se marcha él. Entonces, en ese momento, ¿qué hace Reinaldo Benito el presidente? Trae, bueno, a su viejo anhelo, ¿no? Él ya lo quería en verano. De hecho, el año pasado hubo muchos problemas para fichar a un entrenador cuando echaron a Jaume Ponsarnao porque nadie quería venir solamente para tres meses sin firmar el hecho de que si se salvaban le firmaban este año. Digamos que hubo mucho problema. ¿Por qué? Porque ya se quería a Porfirio Fisak en el banquillo de Zaragoza para este año. Al final viene, parece que va a tener que haber fichajes, pero sí que es cierto que el otro día la rotación fue un poquito peculiar. Fue la rotación de un entrenador que está conociendo a sus jugadores, que me parece lo más normal del mundo. El problema es que el partido era vital para el Casademón Zaragoza y fue un partido, como has dicho, un partido de un nivel relativamente bajo de ambos equipos que yo creo que se llevó el equipo que ya había sumado la primera victoria al fin de pasado y jugó con menos ansiedad. Yo creo que si las tornas hubiesen cambiado y el Casademón hubiese llegado con un 1-3 y el Fuenlabrada con 0-4, yo creo que el partido se lo habría llevado Casademón. Yo creo que jugó una parte muy importante en los nervios y en la ansiedad por ganar tu primer partido de liga y quitarte un poquito ese peso de encima. Pocas cosas más. Lo cierto es que Fuenlabrada, yo creo que Fuenlabrada es un equipo que ha ganado a Betis, le ha ganado a Casademón Zaragoza, pero tendría que hacer algún que otro cambio en la plantilla. Al menos es mi opinión. Yo creo que no deben de dejarse cegar por estas dos victorias. Lo cierto es que Pichel, que del que ahora hablaremos, está haciendo un gran trabajo, pero bueno, falta algún que otro retoque. Y ya ni te cuento Casademón Zaragoza, ¿no, Carlos? Suena Theodor, Kendrick Cherry ya firmado por Turquía, con lo cual digamos que todo parece que se reduce en el puesto de base al fichaje de Jordan Theodor, que vino con Besiktas aquí hace unos años, que es un jugador experimentado, pero que no parece que tenga unos porcentajes de triple, especialmente bollantes, con lo cual genera un pelín de dudas de nuevo, porque al final Casademón necesita gente con confianza. Hasta Porfi Fisac lo dice, ¿no? Tengo que cambiar esas cabezas. A Casademón Zaragoza ya el problema ha pasado a otros niveles, Carlos. El problema ya ha pasado a lo psicológico. Y eso ya es un problema gordo, gordo, gordo. O sea, ya no es una cuestión de calidad de los jugadores, que se puede debatir si van justitos o no. Es una cuestión ya a nivel mental, a nivel de que no confían en sí mismos muchos jugadores. Exacto, sí. Bueno, ya lo comentó Fisac. Lo primero que tiene que hacer es cambiar la mentalidad, transformarla en una mentalidad ganadora, de salir al campo a pelear con todo. Porque lo que se está viendo es un equipo que aparte de que le falta talento, pues que tampoco se deja todo lo que puede en pista, salvo casos excepcionales, como el caso de Justa, que yo creo que es un jugador que siempre está ahí al pie del cañón y que siempre intenta hacerlo mejor para el equipo. Pero sí, se tienen que venir cambios. Y vamos a ver Fisac, porque también quiere cambiar la forma de jugar, el tema de los esquemas y tal. Y vamos a ver, ¿no? También los roles, los nuevos fichajes, qué pasa con Ferrari. Es que hay muchísimas incógnitas en casa de Monzaragoza y hay un trabajazo tremendo por delante. Y bueno, ha dicho Fisac que le demos dos, tres semanas para que cambie el equipo. Eso te iba a decir. Los dos siguientes partidos antes de las ventanas FIBA son Juventud de Badalona en el Olympic y recibe casa de Monzaragoza al Real Madrid. Casi nada. Hablando del Real Madrid, bueno, la verdad que ya hablamos mucho ayer de él. Y lo cierto es que genera dudas y ayer más de lo mismo. A mí personalmente, el Madrid es un equipo que creo que puede dar mucho más de lo que está dando. Y que no lo metimos, es cierto, no lo metimos en los más cuando ganaba muchos partidos en Liga porque decíamos, vamos a ver un partido de alto voltaje, un partido complicado después de venir de Euroliga. Es decir, con todo lo que el Real Madrid conlleva. Es que el Real Madrid conlleva esto, jugar Euroliga, jugar dos partidos de Euroliga, jugar y encima lo jugaron en casa. O sea, que al final podría haber sido peor. Por ejemplo, el Barcelona nos jugó fuera de casa. Valencia se pegó toda la semana en Estambul. Es decir, vamos a ver el Real Madrid y vamos a ver Chus Mateo como si son capaces de no revertir la situación porque tampoco está la situación como para revertir nada, pero sí de enderezarla un poquito. Y luego el tema Betis. Tema Betis, Shannon Evans contra el mundo, Carlos. Es que al final Shannon Evans está muy solo y confiábamos mucho en esta plantilla y vamos a darle un poquito más de margen, pero a ver si nos avecinan cambios. Sí, sí. Vamos a ver. Yo hace dos jornadas dije, el día que Shannon Evans no meta 30 puntos, pues Betis perderá. Hay días que Shannon Evans mete 31 y también pierden. O sea, la sensación es que es Shannon Evans solo y los demás, ¿no? Porque es que si de los 70 puntos que suele anotar Betis, 70-75, te mete 30 Shannon Evans, tío, hay un problema gordísimo, ¿no? Y luego el tema de los 0 puntos de Kourouk, ¿no? Que es un jugador del que se esperaba muchísimo y que todavía no está rindiendo y que, bueno, pues que es una plantilla que de momento es muy justita y le salva a tener a Shannon Evans, ¿no? Si Shannon Evans no llega a renovar con Betis, no sabemos que habría pasado, pero probablemente estarían también en tema de colistas, ¿no? Con 0 victorias. Y vamos a ver, ¿eh? Porque también han perdido contra Fuenlabrada, contra Giron, o sea, partidos muy clave que tendrían que haber salvado y que, bueno, pues es que ahora se les complicará el calendario. Sí, sí, no, no. Es que, a ver, Shannon Evans es un jugadorazo. Evidentemente, si no hubiese renovado, pues habría tenido que hacer otro tipo de apuesta, pero me cuesta ver que el Betis hubiese fichado a un jugador que meta 31 puntos en un partido. Eso es así. Sí, es difícil. Entonces, bueno, vamos a ver. No sé qué opinar la gente del tema Betis, porque a lo mejor piensa que si el equipo se centrase menos en jugar en torno a Evans, el resto de jugadores sacarían un poquito más de ellos mismos. Bueno, es que al final siempre está el debate con este tipo de jugadores. Amasan mucho balón. Entonces, la gente puede decir, oye, es que si amasase menos balón, igual metería 15 puntos en vez de 31, pero el resto meterían entre ellos 35 en lugar de, ¿sabes? 35 puntos más entre ellos. Es que al final, claro. Bueno, esto es papel de Luis Casimiro. Es lo que tiene que hacer, digamos, enderezar un poco el rumbo de un Betis en el que confiábamos mucho y cada vez yo, por lo menos, confío menos. Sí, sí, sí. De momento no están dando buenas sensaciones. Así que nada, Pablo, pasamos a las cosas positivas, por fin, ¿no? Pasamos a José Luis Pichelle, que desde que ha entrado en el banquillo de Fuenlabrada lleva dos victorias, ¿no? Esas dos victorias clave. Ya hemos comentado Betis y Casa de Montt. Luego, obviamente, teníamos que meter a Baskonia, ¿no? Ganan al Real Madrid en un partidazo y encima sin su plan estrella, ¿no? Marcus Howard. Y luego, pues, a Doblevitz, ¿no? Que por fin, que estamos viendo a gran nivel, ¿no? Por fin ha recuperado ese nivel. 25 puntos en la victoria de ayer contra Bradoiro en la prórroga. Y, bueno, pues, José Luis Pichelle, la verdad, un entrenador que, pues, se ve que le da mucho entusiasmo al equipo, ¿no? Pablo, tú y yo viéndolo el otro día en Casa de Montt, es un entrenador que, por ejemplo, se tira el tripe Clevin Hanna y al final que no toca a Nearo y dice, venga, no pasa nada, seguimos equipo, tal. Es como que da siempre mucho ánimo al equipo, ¿no? Y luego el tema Baskonia, Pablo, es que ya que vamos a decir, ¿no? Un equipazo, yo diría que a día de hoy es de los equipos más en forma en Europa, ¿no? Tanto en ACB como en Euroliga y, pues, la sensación que da es de equipazo, ¿no? Te falta Marcus Howard y el equipo sigue rindiendo, sigue metiendo sus triples y jugando de manera brillante, ¿no? Y además es que es como que no se desenganchan del partido en ningún momento, ¿no? Al parecer Real Madrid, pues, en torno al tercer cuarto y tal, parecía que tenía el partido más o menos controlado y Baskonia, pues, se volvió a enganchar, ¿no? De la mano de Jedraitis y de buenas jugadoras de Darius Thompson y, bueno, pues, ahí siguen, ¿no? Y luego está el tema Dublevich, Pablo, que por fin se le está viendo a gran nivel y se nota, ¿eh? Cuando Dublevich está bien, pues, consiguen cosas como las de ayer. Sí, Pichel parece un jugador más, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel carácter parece un jugador más en el corrillo, animando, celebrando a los triples, a la grada también, animando a la grada, que el otro día muchísima gente de Fuenlabrada vino a Zaragoza a ver el partido, sí señor. Pues, la verdad que está haciendo una gran labor y yo creo que la... Imagino, ¿eh? Que la junta directiva y el que quien tome las decisiones en Carplus Fuenlabrada no tendría la intención de mantenerlo de manera ya definitiva en el banquillo y estaban buscando otros, digamos, entrenadores. Se dice que por Cifisac rechazó a Fuenlabrada. He leído por algún lado el nombre de J. Cuspinera otra vez para Fuenlabrada. Pero, bueno, yo creo que van a apostar por Pichel, ¿no? Yo creo que ya no es que haya sacado dos partidos, es que ha sacado dos partidos contra dos rivales directos. Es decir, ha demostrado saber plantear dos partidos prácticamente a cara de perro, a vida o muerte. Y lo dijo él en rueda de prensa. Este partido contra Zaragoza ha parecido un partido propio del mes de abril. Es cierto. Y ahí hay mucho mérito también de él. O sea, que un partido con semejante nivel de tensión sea capaz de mantener la calma. Un entrenador que todavía no había entrenado nunca en ACB, aunque sí que es cierto que la gente que lo conoce dice que estaba perfectamente cualificado, demuestra tener mucho cuajo y que no le asusta ni le amedrenta ningún tipo de situación. Tema Vasconi, ahora lo hablamos ahí en los roles súper bien definidos. Hemos hablado antes de un Kuruks que metió cero puntos. Este Kuruks, Artur Kuruks en Valsconia, está que se sale. Y eso gracias a Peña Roya, Tchede Kerskis más de lo mismo. Todos los jugadores reman en una dirección. Y sin Marcus Howard no hay problema. Ganan al Madrid. Sin Stevenino toda la temporada no hay problema. También van 3-1 en Euroliga, 3-2 en ACB. Y bueno, que la gente no se pinche, que no nos hemos enterado. Hablaremos de ello en nada. Al final del vídeo comentaremos lo que todo el mundo quiere que comentemos acerca de Vasconia. Y Dublovich, que rajamos de él un poquito, le metimos en los menos. Y yo creo que es de sabios rectificar y meterle ahora en los más porque se lo ha merecido. Si le metimos en los menos, ahora toca meterle en los más porque está dando un paso adelante. Además, yo creo, Pablo, que Dublovich, el otro día se tuvo que ver el vídeo. Dijo, mira estos del show del básquet, qué cabrones, ¿no? Pues ahora se van a cagar, ¿no? Y desde que lo vio, pues mira, 20 y pico puntos en Euroliga, 25 puntos en ACB, pues venga, sigue así, tío. Lo único que ahora, si se ve el vídeo, va a decir, bueno, ya estoy, ¿no? Me tranquilizo, tal. Ahora no te relajes, Duby, ¿eh? Ahora no lo hagas, tío. Voyan, no te relajes, ¿eh? No te relajes que te volvemos a bajar. Tal cual, tío. Y pasamos, Pablo, al pedazo de MVP de esta jornada, ¿eh? Travis Trice, vaya pedazo de partido. 32 puntos, 4 de 8 en tiros de 2, 5 de 8 en triples, 35 de valoración, ¿eh? Vaya tremendo partido en esa pedazo de victoria también de Ucan Murcia. Y la verdad es que Pablo era un jugador del que se esperaba bastante, ¿no? Que de momento estaba decepcionando, ¿no? Se esperaba como el típico fichaje bomba, ¿no? Que viene desde la BCL, ¿no? Al estilo Jeric Harding, ¿no? Y pues de repente, pues te hace este típico partido porque es un jugador de este talento, ¿no? De este calibre que te puede romper partidos y te puede sumar grandes parciales durante momentos difíciles de los partidos. Grandísimo partido y además vi este partido y la sensación que tuve, Carlos, era de que todo pasaba por las manos de Travis Trice cuando pasaban cosas, siempre estaba Travis Trice de por medio. Travis Trice me dio la sensación de que fue el protagonista del partido con mayúsculas. Lo ha sido de la jornada, pero ya independientemente de los números. O sea, todo lo que hizo, todo lo que aportó al equipo, cómo manejó el ritmo del partido, la verdad que, digamos, me fascinó. La verdad que de verdad me pareció un jugador me pareció un partido de un jugador muy hecho ya y no es así, no ha demostrado estar ya muy hecho en ACB, esa es la realidad. Pero parece ser que, bueno, los jugadores van madurando, hay que tener paciencia con este tipo de chavales y, bueno, desde luego Murcia ya lo presuponíamos, pero ahora ya podemos confirmarlo que si siguen esta línea de trabajo y de seguir progresando y dando pasos adelante, Travis Trice es un jugador importantísimo para UCAM Murcia que, bueno, parece que va remontando un poquito el vuelo. Después de empezar un poco dubitativo, UCAM Murcia ya va para arriba y tiene plantilla para ello, para estar en Copa, para estar en Playoff, para pelear por absolutamente todo. Sí, vamos a ver también la BCE, que realmente los equipos españoles siempre son candidatos. Sí, sí, totalmente. Esa competición, ¿no? Y Pablo, pues obviamente si Travis Trice es MVP, pues tenemos que meterlo en el quinteto de la semana, ¿no? Tenemos ahí a Travis Trice en el puesto de base, hemos metido a la probítola, vaya pedazo de partido ante el Lenovo Tenerife, ¿no? Luego lo comentaremos. Brusino, 18 puntazos, buen partido de Brusino en una gran victoria de Gran Canaria. Luego, Holmes, impresionante el partido, ante el Real Madrid, 24 puntos, 5 de 8 en triples y obviamente también Dublivitz, ¿no? Si lo hemos hablado, pues lo tenemos que meter en el quinteto. El tema de la probítola, Pablo, fue quizás el jugador con más de esparpajo, ¿no? En ese partido que fue muy duro a nivel defensivo, muy duro en cuanto a error en los tiros y pues la verdad fue el típico jugador, ¿no? Que te impulsa en el partido, que te rompe un poco esa mala dinámica y que es capaz de resolverte situaciones muy difíciles, ¿no? Y el tema Brusino, Pablo, gran nivel, ¿eh? Del argentino, por fin, ¿no? Después de una temporada un poco negra, ¿no? El año pasado del que se esperaba bastante más. Ha empezado muy bien y es, yo diría, de los tres jugadores más importantes a día de hoy de Gran Canaria, ¿eh? Sí, sí. La probítola se erigió como principal líder del Barcelona ayer en un partidazo contra el nuevo Tenerife. Sí. Así lo demostró. La verdad que, por fin, después de unos... venía con unos porcentajes un poquito flojos. Sí. Y ayer sí que anotó en condiciones y fue el líder en ataque del Barcelona, le ovacionó el Palau y desde luego es un jugador que, aun con esos porcentajes bajos, ya seguía siendo súper importante para Yasikevicius, pero ya si mete 24 o 25 puntos, perdón, pues ya ni te cuento. Tema Brusino es un jugador que a mí me... personalmente es una debilidad porque a nivel ofensivo te da muchísimo y a nivel defensivo un jugador con su envergadura, su físico, su tren inferior, su todo, te da también muchísimo. Y Gran Canaria, cuidado, porque Gran Canaria va como un tiro y tenemos la semana que viene Derby Canario. ¡Oh, tremendo! ¡Qué cuidado! Y llegan empatados, llegan empatados a victorias y derrotas, de verdad, o sea, el trabajo de Yasike Alakovic es realmente fantástico tanto a nivel colectivo como con jugadores como Brusino, ¿no? El despertar un poquito ese gen competitivo que a veces jugadores como Brusino, a ver cómo lo digo sin que suene tal, pero hay jugadores, Carlos, esto ha pasado toda la vida, que parece que el gen competitivo solo lo sacan de vez en cuando, ¿no? Que a veces les cuesta un poco enfadarse, calentarse, no sé cómo decirlo, que parece, me voy a decir que tienen horchata, pero ya me entiendes, ¿no? Que les falta colmillo. Sí, sí, sí. Y Brusino, desde luego, estas últimas jornadas está demostrando tener mucho colmillo, igual que Dalton Homs. Dalton Homs. Me parece un jugador que hay que seguir su progresión, porque me parece un jugador que puede dar incluso un salto más de Baskonia, si es que lo hay este año, porque vamos a ver en dónde acaba Baskonia, que igual no hay salto más para arriba de Baskonia, pero bueno. Y luego, ¿qué facilidad tiene Homs para meter de tres? La verdad es que tiene una confianza. ¿Cómo arma el tiro? Sí, sí, cómo arma el tiro, tal cual recibe y dice, ¿para qué voy a esperar? ¿Pela tiro, tío? O sea, es que es un tío que tiene muchísima confianza y eso yo creo que le hace no mejorar en esos porcentajes y obviamente, Pablo, es que es un jugador con muchísimo talento y encima, como es tan alto, te permite de alguna forma tirar por encima de muchas veces de tus defensores y es un plus. Y la verdad que también aporta mucho en defensa y es el típico jugador del puro estilo Baskonia, de mucho carácter, de mucha garra en pista y que obviamente es un jugador que querríamos tener todos en nuestro equipo. Brutal, brutal Dalton Homs. ¿Cómo brutal, Carlos, el partidazo de la semana? Tremendo, Pablo. Esa pedazo de victoria de Valencia, Basket, ante Mombu Sobradoiro. Antes de que nos salte la gente, Pablo, hemos puesto este partido y no el de Baskonia, Real Madrid, y ahí vamos a comentar lo de Baskonia Real Madrid y dos, porque siempre solemos poner el partido más interesante en cuanto a final, prórroga, poca distancia, etcétera y este partido no fue clave. Victoria de Valencia, Pablo, vaya pedazo de partido de Valencia Basket y de Obradoiro, porque Obradoiro la verdad tuvo muchísima actitud ahí al final de partido, sobre todo con Thomas Scrapp, metiendo triples clave para no irse el marcador. Edgar Biceto estuvo bastante bien en la prórroga y obviamente un pedazo de Dragon Bender que está dejando muy buenas sensaciones. Y obviamente Valencia, Pablo, vaya pedazo de semana, no semana casi redonda, se llevaron la victoria en Efes, palmaron de muy poquito contra Fenerbahce y ahora se llevan una victoria clave en ACB contra Obradoiro. Era fundamental que para Valencia sacara esta victoria, sobre todo por tema moral. Después de una muy buena semana en Estambul, venir y perder en ACB habría sido un varapalo muy duro y yo creo que se notó en esa prórroga la importancia que tenía el partido y digamos que supieron entender, aunque les costó un poquito porque llegaron a la prórroga, pero supieron entender la importancia de un partido como este para no desengancharse de la parte de arriba de la ACB y poco más. La verdad que Obradoiro tiene un gran equipo y bueno, es que tampoco se puede exigir a este tipo de equipos ganarle a un equipo de Euroliga, pero bueno, es que no se les puede exigir ni forzar la prórroga, con lo cual, imagínate el partidazo que hizo Obradoiro y la gran labor que está haciendo Moncho y su staff técnico. Sí, y Pablo, el dato de la semana no es el fichaje de Pierre Henry a Bascón y vaya tremendo fichaje que encima se anunció y en la de Peñarro ya fue en la de prensa y dice, bueno, tal partido, bueno, pues eso ha ido bien, pero bueno, os tengo que confirmar que Pierre Henry empieza el lunes en la dinámica tal y me voy, chao. Es que se la feló completamente y vaya crack. Y Pablo, el fichaje, pues fichaje soñado para Bascón y ya suple un poco la baja de Marcus Howard de este esperamos corto periodo, pues algo que resuelve una mini crisis ahora de Bascón y ya, bueno, crisis a priori, lo de la lesión de Marcus Howard porque es un jugador muy, muy determinante y bueno, pues ahora te traen a Pierre Henry que es un jugador yo creo que de los más queridos por la afición basconista, un jugador que dio muchas alegrías, que fue campeón de la CB y es que ahora lo sumas Pablo y qué equipo te sale, tío, el trío de Thompson, Howard, Henry y todos los tiradores que lo rodean, son un equipo, es que vamos, increíble. Vaya soldados, ¿no? Ha creado ahí, vaya ejército de soldados ha creado ahí Basconia. Sí, es un jugador que el base ahora lo van a hacer con Thompson y Henry, Howard pasaría al 2 cuando esté recuperado pero pueden jugar de todo, o sea, Henry y Thompson yo los veo compatibles en pista, la verdad, dentro de que a los dos les gusta mucho tener el balón en sus manos, bueno, la única duda que me genera este fichaje es cómo va a ser, digamos, Henry en Fenerbahce no hizo su mejor temporada, no, entonces, si tenemos eso en cuenta, tenemos que tener también en cuenta que en Basconia era el jefazo y todo pasaba por él, todo dependía de él y ahí sí que demostró saber asumir esa responsabilidad, ahora bien, va a ser capaz de venir a un equipo con unos roles ya establecidos, va a haber que cambiarlos, eso va a ser labor de Peñarroya, confiamos plenamente en él, pero va a ser capaz de adaptarse a lo que le pida el equipo sin ser el jefazo, es decir, ya está Darius Thompson, ya está Marcus Howard, hay una serie de jugadores que tienen una responsabilidad muy grande en este equipo y Henry no va a ser tan líder como tenía que ser en aquel momento, vamos a ver porque se vio que en Fenerbahce con otra serie de estrellas le costó, con lo cual, cuidado, también es cierto que Henry jugó muy bien con Bildoza al lado, esa es la realidad, con lo cual, vamos a ver, vamos a ver qué tal Henry, pero a mí, digamos que me hace mucha ilusión que un jugador como él vuelva a la CB y si se vuelve a poner las rastas ya ni te cuento. Tal cual, que con las rastas tenía muchísimo piquete, tío, ahora pues bueno, con el pelito corto pues no tanto, pero el tema rastas es que era brutal, tú le veías y decías jugón, jugón, ahora bueno, no tanto, pero bueno, ponte las rastas Henry, tío. Y Pablo, terminamos con la clasificación del ACB, diríamos que no hay ningún impicto, Barça 4-1, Lenovo Telenife 4-1, luego está Gran Canaria y Real Madrid en esos cuatro primeros y Basconia quinta posición con Murcia, Bilbao Asquet, que son los que van 3-2 y luego pues ya en la zona más baja de la clasificación, Juventud de Badalona 2-3, vamos a ver, que ahora pues parece que les mejora el calendario y van a subir bastante. Unicaja Málaga 2-3 después de esa derrota contra Badalona, Obradoiro, Fuenlabrada, Betis, Girona y en descenso de momento Vaxi Manresa, malas sensaciones después de esa derrota contra Murcia y ya hemos comentado Casa de Món Zaragoza, Pablo. Malas sensaciones de Manresa, malísimas de Casa de Món y ganó Girona. Hay que comentar un poquito, primera victoria de Margason en su vuelta a la CB, lo ganó en Betis, partido importantísimo y yo, de verdad, yo Girona es un equipo que no le espero estando peleando muy abajo de la clasificación, de verdad, yo a Girona le tengo más estima como para pensar que puede estar ahí peleando por el descenso, pero desde luego era muy importante sacar esa victoria en Sevilla, sobre todo por tema mental. Al final, todo esto se reduce al tema mental, yo creo, porque al final se ve cuando un jugador tiene confianza mete los tiros, mira Holmes, tiene confianza, mete los tiros, Vasconia gana partidos, empieza a meter los tiros y gana al Madrid, claro, si Vasconia no fuese 3-1 en Euroliga habría ganado al Madrid, bueno, pues igual no, porque se sienten buenos, se sienten mejores, se sienten auténticos figuras y aquí en cambio, pues estos equipos de abajo, al revés, empiezas a ver que no te entran los tiros, que estás en descenso, que estás casi en descenso, que no ganas casi partidos, que no metes los tiros, te empiezas a comer la cabeza y acabas, pues como acabas, la verdad, pues como acabas, como vas a acabar, pues como acabas, Carlos, vamos a ver qué fichajes hay en alguno de estos equipos de abajo, porque más vale que los haya. Pues sí, más vale, y a nosotros Pablo, más vale que nos traigan fichajes, porque de momento, poquita cosa en Zaragoza, así que nada Pablo, terminamos por aquí el vídeo, pero lo terminamos poniendo la clasificación del supermanager, tío, que Poyanco sigue en la primera posición, vamos a ver ahí cómo va la cosa, yo de momento Pablo, he bajado tío, he bajado al puesto 18, y tú vas, cuesta abajo y sin frenos, tío, nada lamentable, pasa los remontas, no, no, es que yo soy muy cabezón, y si no pusieras, por ejemplo a Shannon Evans, pues no lo pongo, no lo pones, ya no lo pongo, no lo pongo, y a Ferrari, a Ferrari te lo quitaste ya, no, 8 puntos me hizo este fin, 8 puntos, cuidado, es que mi equipo se llama Ferraristas, es que no me lo puedo quitar, lo pienso todas las semanas, ya me voy a quitar a Ferrari ya, porque me hizo un menos 3 la semana pasada, pero claro, luego digo, es que no me lo puedo quitar, si no, pierde todo el sentido, tiene la esencia, Pablo, lo he mantenido y me hizo 8 puntos, cuando yo me esperaba que iba a hacer 0, al descanso yo pensaba que iba a hacer 0, tal cual, porque claro, Pablo, cuando oficia que echa a Ferrari, ¿qué iba a pasar, tío? Bueno, vamos a rezar para que eso no ocurra, para que eso no ocurra, porque aquí la verdad que a Ferrari le queremos mucho, y ojalá se quede y recupere el nivel, muchísimo le queremos, así que nada Pablo, terminemos por aquí, el vídeo esperamos que os haya gustado muchísimo, como siempre, mañana, bueno, como siempre no, mañana comentaremos la jornada NBA, que probablemente lo subiremos o mañana o el miércoles, ya veremos, y pues luego habrá obviamente vídeos de Euroliga, y vamos a ver qué planificación hay en el puente, porque es un poco diferente, ya os comentaremos, así que nada Pablo, por aquí dejamos el vídeo, esperamos que os haya gustado muchísimo, suscríbete, comparte el vídeo, síguenos en redes, y seguimos a tope. Hasta luego, pensaba que ibas a cerrar ya, hasta luego, hasta luego, sí, hasta luego, adiós, 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 adiós,